Síndrome de ovario poliquístico. Es uno de los síndromes más comunes hoy por hoy que padecen las mujeres. Entre el 13 y el 15% de la mujer en edad reproductiva padecerá de esta condición. El ovario poliquístico tiene cuatro consideraciones a tener en cuenta. La primera, irsutismo. Las mujeres que sufren de esta condición suele crecerles más pelo en lugares masculinos. Alrededor de esta zona, alrededor de sus senos, en la parte del pubis, suelen ser un poco más velludas. Es decir, que el ovario poliquístico se presenta con irsutismo. La segunda característica es la menorrea secundaria. Son mujeres que por lo demás ya menstruaron, pero alrededor de los 18, de los 20 años, sus menstruaciones se vuelven cada vez más largas, alrededor de los 35 días. Entonces, cuando las menstruaciones no son cada 28 días, más o menos 7, o cuando las menstruaciones son mayores a 35 días, hablamos de amenorrea secundaria. Y esa es otra característica de la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico. La tercera es el acné. Suelen tener un acné bastante importante, que suele ser motivo de consulta por el dermatólogo, pero obviamente el manejo se hace desde el punto de vista hormonal. Y la cuarta característica del síndrome de ovario poliquístico es la dificultad para quedar embarazada. Entonces, teniendo esto claro, encontraremos cómo el síndrome de ovario poliquístico tiene un componente hormonal. O sea, es muy importante reconocer de que aquí juega un papel importante las hormonas. Y hay dos hormonas que necesito que te queden en el corazón, porque aquí es donde podemos trabajar nosotros para ayudar a la mujer a mejorar su problema de síndrome de ovario poliquístico. Son dos las hormonas. La primera es la insulina y la segunda son los andrógenos o las hormonas sexuales masculinas. En el síndrome de ovario poliquístico, ambas hormonas están muy altas, están muy elevadas. Cuando la insulina está muy elevada, entonces aquí viene el coherente subir de peso, porque las mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico suelen ser gorditas, suelen subir de peso mucho más fácil. Además de esto, suelen tener una resistencia en la insulina y una predisposición a mediante y largo plazo a una diabetes. Y esto se forma un círculo vicioso entre los andrógenos y la insulina y se comienza a liberar mucha testosterona y muchas hormonas sexuales masculinas que hacen que la mujer sufra del vello, de la menorreda secundaria y del acné y obviamente la dificultad para quedar embarazada. Querido doctor Oscar, hasta aquí me queda claro el problema del ovario poliquístico y me queda claro que el problema es hormonal. Entonces, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista nutricional para ayudarme a controlar el síndrome de ovario poliquístico? Y aquí viene la gran solución, invito a que las personas revisen el video, se los voy a dejar por acá, sobre el Club Low Car o sobre Dieta Low Car, que esta es una solución natural que les va a ayudar a las personas a mejorar la resistencia a la insulina, la sensibilidad a la insulina y por ende disminuir los andrógenos y obviamente disminuir la insulina en sangre, es decir, la hiperinsulina. Doctor Oscar, Low Car, ¿qué es? Es un método de nutrición donde tú disminuyes el consumo de azúcar junto con estos alimentos industrializados que tengan azúcar añadida y además de eso también disminuimos las harinas refinadas. Es decir, de que el Club Low Car o el método Low Car tienes una regla sencilla. La primera, prefiero el consumo de frutas por encima del consumo de jugos. Las frutas son para comerse, no para tomarse. La segunda regla es agua con sal, veneno mortal. Es decir, evito el consumo de sopas. Es mucha harina dentro de un plato. El tercero es no azúcar. Recordarte que Jesús, en la época de Jesús, era una libra de dulce al año. Actualmente son 180 libras. Tú que estás sufriendo de ovario poliquístico, no necesitas endulzar tus alimentos. Enamórate del verdadero sabor del café, del chocolate, no endulces. No es necesario los dulces, no es necesario el azúcar en tu vida. No gaseosa cero, no panela, porque la panela y la miel no es más que azúcar, sacarosa y fructosa. Entonces, los invito a que no consuman esos alimentos. La leche de vaca también debe ser uno de los alimentos retirados en el síndrome de ovario poliquístico, porque la lactosa no es más que glucosa y galactosa. Y es muy importante en una dieta low carb no consumir harinas nocturnas. Cuando tú disminuyes el consumo de harinas nocturnas, disminuyes la hiperinsulinemia nocturna, y esto va a mejorar la sensibilidad de la insulina, y por ende no solamente vas a perder peso, sino que mucho más fácil vas a quedar embarazada. Muchas mujeres que sufren de ovario poliquístico no quedan embarazadas porque este cuerpo como máquina detecta que la obesidad, primero que todo es una enfermedad, y un cuerpo enfermo lo mínimo que va a querer es embarazarse. Entonces, la importancia de la pérdida de peso exitosa, la importancia de comer mejor, de hacer actividad física, y bueno, ya en consulta podemos recetarte dos productos naturales que te pueden ayudar mucho con la sensibilidad en la insulina. Esto ya se hace en consulta médica, y te invito pues aquí los teléfonos para que nos consulten, pero perfectamente, el picolinato de cromión y la vitamina D tienen evidencia científica que mejoran la sensibilidad en la insulina. Querido doctor Oscar David, tú nos estás diciendo que desde la nutrición, el ejercicio, con suplementos podemos mejorar el síndrome ovario poliquístico, y la respuesta es, por supuesto, no hay medicamento más potente para esta enfermedad que los cambios de estilo de vida. No siendo más, te invito a que compartas mi video con tus amigos, que los compartas por el WhatsApp, en los grupos del WhatsApp, que lo compartas por aquí, por Facebook, por Instagram, y recuerda, quien te habló, el médico Oscar David Hurtado, por favor, suscríbete a mi canal, que tengas un resto de día muy feliz, y comparte este video. Te quiero mucho. ¡Chao!